Autoridades estatales y municipales encabezaron la ceremonia conmemorativa del 171 aniversario del Sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec, realizada en el Jardín de los Niños Héroes, en Morelia. Silván Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia y funcionarios estatales y locales acudieron a la ceremonia protocolaria para rendir homenaje a los cadetes del Colegio Militar que combatieron contra las Fuerzas Armadas estadounidenses en 1847. Jonathan Barrueta Reyes, cadete de las Fuerzas Armadas y orador de la ceremonia, convocó a los cadetes y soldados a honrar sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec y defender a la patria en sus ciudadanos, sus familias y sus comunidades. Reiteró que México requiere del valor pero también del compromiso y la lealtad de sus soldados para combatir no ya un enemigo extranjero que atenta contra la soberanía nacional, sino a los males que desde el interior del país le socavan. Una descarga de fusilería de salva y la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento a los jóvenes cadetes del Colegio Militar que perecieron por la libertad de México el 13 de septiembre de 1847 se llevó a cabo al término del acto conmemorativo. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.